Para realizar nuestra camiseta cuello B, vamos primeramente a cerrar nuestros hombros, luego vamos a tomarla de esta manera y vamos a medir todo el contorno de nuestro cuello. Vamos a medirlo más adentro aproximadamente medio centímetro, que es por donde vamos a estar cosiendo, y nos da 21 centímetros. Esto lo vamos a sumar en dos o por dos y nos da 42 centímetros. 42 centímetros sería el contorno de nuestro cuello, vamos entonces a cortar una tira de este mismo tamaño, menos 6 centímetros que le vamos a restar, vamos a cortarla de 42 centímetros, menos y le restamos 6 centímetros. Bueno, ya teniendo lista nuestra tira, que nos va a quedar de 36 centímetros, 18 y 18 son 36, vamos a coserla por este lado. Y de un ancho de 6 centímetros la corté yo, esto es al gusto, pueden meterle más o menos. Ahora vamos a doblar nuestra tira de esta manera, y vamos a hacerle un dobladillo aquí, un doblez acá, así, y vamos a marcar. Con algún color que tengamos vamos a marcar, y por aquí vamos a cortar. Esto lo vamos a hacer en los dos lados. Doblamos, cortamos igual. De esta manera nos va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestra tira, y la vamos a coser de esta manera. Y la vamos a coser. Vamos a marcar justo en el medio un centímetro. Y por ahí vamos a coser. De esta manera. Ahora vamos a hacer un piquete aquí en toda la mitad. Y vamos a abrir nuestro cuello de esta manera. Vamos a abrir acá. Y lo vamos a organizar así. Que nos quede bien. Recortamos esto que sobra. Y vamos a hacer un piquete aquí con alfileres. Y organizamos todo nuestro cuello que nos quede. De esta manera nos va a quedar. Vamos a tomar acá nuestra camiseta. En toda la mitad del cuello. Y a un centímetro. Vamos a hacer un piquete en toda la mitad. Vamos a marcar bien la mitad. Y vamos a hacer un piquete de un centímetro. De esta manera. De esta manera nos va a quedar el piquete en nuestro cuello. Y lo vamos a poner en la camiseta de esta manera. Así vamos a aguantar acá ahora con nuestro alfiler. Aquí. Y vamos a empezar a coser a medio centímetro. Para que nos quede bien nuestro cuello. Vamos a marcar la mitad. En la parte del cuello. Y también en la parte de la camiseta. Nuestra mitad. De esta manera. Y así vamos a enfrentar las mitades. En la parte de atrás del cuello con la camiseta. Para que al coser no nos vaya a quedar más estirado de un lado que del otro. Y ya teniendo así vamos a coser. Bueno, cuando ya lo hayamos cosido. Ahora yo voy a pasar la fileteadora por acá. También podemos pasar zigzag. Y luego vamos a pasar a hacer un pespunte por este lado. Pisando nuestra parte de la camiseta hacia el cuello. Vamos a poner nuestra costura hacia abajo. Y la vamos a pisar por este lado. Bueno, y así nos va a quedar nuestro cuello en B. De esta manera podemos realizar nuestras camisetas. Y se nos va a ver súper linda. Una manera muy fácil de hacerla. Espero les haya gustado. Gracias por ver el video hasta el final. Bendiciones para todas.